Hola, ¿qué tal amigos? Retornamos acá del Centro City Banamex de la Ciudad de México. A esta hora tenemos un trío de invitados muy especiales. Son todos ellos empresas distribuidoras de seguridad electrónica de la Ciudad de México. Estamos con un invitado muy especial de ISTC, Rafael. Tenemos por parte de Mac a Marisela y de Mac a Perla. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Buenas tardes. Bien, para empezar quiero que nos cuenten un poco acerca de la actualidad de las compañías. ¿Qué tal ha estado este 2017 para tu empresa y al mismo tiempo? ¿Cuál es la expectativa para cerrar este año? Bueno, pues en el caso de Mac, los proyectos de seguridad, sobre todo en la parte de seguridad electrónica, ahorita con el tema de la inseguridad que ha ido en mucho aumento, pues los proyectos empiezan a ser más integrales. Esto quiere decir que nos empiezan a solicitar no nada más de una línea, sino que quieren buscar algunas compañías que puedan cubrir toda la línea completa de seguridad. Lo que sea incendio, lo que sea CCTV y algunas aplicaciones ya mucho más específicas de reconocimiento, de control de acceso. Si quieres, Marisela, ¿nos puedes contar un poco acerca de cómo ha sido el comportamiento este año para la compañía MagoCat? Bueno, en el caso de MagoCat, en este caso estamos apoyando ahora sí que nuevas marcas, por ejemplo, XPR. Estamos buscando nuevas soluciones para dar a nuestros clientes. Rafael, si quieres, tú también nos cuentas por favor las novedades que tienen desde ISTC para México y la región latinoamericana en general. Sí, ISTC es una compañía que hace presencia en Latinoamérica. Nuestra oficina en México es una de las oficinas que tenemos para la región completa. Y el enfoque de nuestra compañía está dirigida básicamente a la asesoría de nuestros clientes para el diseño de diferentes sistemas sin importar en qué área de la seguridad electrónica está o en el área de automatización. No nos concentramos únicamente en la parte de distribución de producto. La parte de asesoría y diseño de las diferentes aplicaciones es el foco de nuestra empresa. Bien, Perla, quizás que nos hables un poco acerca de los planes que tienen de alguna forma para atender el mercado mexicano, en este caso, para este año. Bueno, para atender ahorita la parte del mercado justamente, estamos integrando algunas distribuciones para poder ofrecer mejor tecnología. En el caso de incendio, paneles que tengan a lo mejor tecnología cruzada, en este caso de Siemens, en el caso de lo que son los detectores de narcóticos, que sería el Duescan, pues es un detector portátil para poder moverse, por ejemplo, en las aduanas. Entonces, digamos que el perfil ahorita de la empresa va para cerrar más con empresas de gobierno, por ejemplo, y en las privadas, pues darle un seguimiento a la parte de mantenimiento. Maricela, cuéntanos un poco acerca de las novedades de pronto que tienen planeadas desde la compañía MagoCat. Bueno, nosotros buscamos dar más apoyo dentro de la República, tenemos sucursales, nuevas sucursales, nuevos acuerdos comerciales, traemos nuevas marcas de productos, ahorita estamos metiendo más sobre CCTV, intrusión, no tengo ni idea. Correcto. Rafael, ahora cuéntanos un poco tú la estrategia de ISTC para afrontar lo que es este año 2017. Específicamente para México, hemos fortalecido a nuestro grupo aquí en Ciudad de México para dar mucha más atención a los clientes de la zona centro del país. Pero también estamos abriendo la oficina recientemente en Monterrey, también con un grupo específico para atender la zona de Monterrey y el norte, y vemos de cerca con una persona en específico la zona de Guadalajara, porque sabemos que la presencia con el cliente y el estar al frente del cliente va a ser la diferencia con cualquiera de las otras empresas en el área de seguridad electrónica. Correcto. Bien, para ir cerrando este pequeño panel de entrevista, quiero que nos cuenten la experiencia que han tenido en esta edición 2017 de Expo Seguridad. Bueno, pues ha sido una buena sorpresa porque hay muchos fabricantes, hay muchas marcas nuevas que están buscando incursionar en el mercado nacional. Estamos de alguna manera, en México hay muchas marcas ya con las que estamos muy casados todos a trabajar, y en esta Expo lo que sí encontramos es que hay mucho mercado internacional que quiere incursionar en México, o sea, sistemas de todo tipo, desde incendio, desde CCTV, desde todos lados, haciendo competencia directa con grandes fábricas, pero intentando encontrar integradores aquí. Bien, ahora tú Marisela, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia y la de MagoCat en esta edición 2017 de Expo Seguridad. La experiencia ha sido nueva, nos da gusto de alguna manera saber que hay nuevas marcas, hay nuevos fabricantes que nos vienen a ofrecer sus productos, estamos muy contentos de recibirlos, y es muy grato estar por aquí con ustedes. Perfecto. Bien, Rafael, ahora cuéntanos tu experiencia con la feria 2017 de Expo Seguridad. Bueno, yo creo que la feria ya no es una entidad mexicana, yo creo que ya se volvió una feria que es foco de Centroamérica, que es foco de la parte norte de Suramérica. He visto muchos clientes de las diferentes regiones de personas viniendo de Costa Rica, en un volumen muy diferente a lo que vivía en los años pasados. La feria ha crecido muchísimo, da gusto verla en ese sentido, y creo que ahora tienen que tener esa orientación hacia el cliente de las otras regiones que también va a venir a esta feria más regularmente. Bien, nosotros desde Ventas de Seguridad queríamos hacer un pequeño reconocimiento de la labor que hacen ustedes desde la distribución de productos, y queríamos entregarles esta placa, primero a ti Perla para MagoCat, luego a ti Marisela para MagoCat, y para ISTC, también queríamos entregarles esta pequeña placa como reconocimiento a su labor en el mercado regional mexicano desde su labor de distribuidores. A ustedes amigos que siguen esta transmisión, los invitamos a un pequeño corte de comerciales, en unos minutos retornamos acá con más invitados desde Expo Seguridad 2017. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!